¿Qué es el monitoreo atmosférico? Monitorear la atmósfera significa poder medir los distintos parámetros físicos, como son, por ejemplo, la temperatura, la presión, la visibilidad, y también poder medir los distintos constituyentes químicos de la atmósfera, como son, por ejemplo, los distintos gases, los dióxidos de nitrógeno, de azufre, y poder relevarlos y mantener esas medidas a lo largo del tiempo. Eso significa monitorear la atmósfera. Todo esto se hace a través de distintos instrumentos. Algunos de ellos se hacen desde los satélites, y otros instrumentos específicos son para realizar observaciones desde la Tierra, de los cuales son los instrumentos que nosotros les vamos a contar ahora. Hay varios métodos para medir la polución atmosférica. Para eso se necesitan distintos equipos. Por ejemplo, hay equipos que son específicos, específicos es lo que me refiero a que miden solamente la concentración de un solo gas. Estos equipos, por ejemplo, en este caso, se llevan al lugar donde uno quiere tomar la concentración. Aquí se hace la toma del gas y se mide la concentración. Otros equipos, también, por ejemplo, como el LIDAR, pueden medir a distancia. Por ejemplo, se hace un monitoreo remoto, pero son también específicos, porque la fuente de luz, o sea, el láser, emite en la absorción del gas específico que uno quiere medir. Por otro lado, hay otra serie de equipos que utilizan, por ejemplo, la radiación solar. En ese caso, uno puede tomar del espectro solar los datos y analizar los distintos equipos. El desarrollo nuestro en particular, que es el valor especial que tiene este método, es que no solamente permite medir, constatar la presencia de esos gases, sino a su vez también cuantificarlos para concluir cuál es la concentración de esos gases en la atmósfera. Otros equipos, que denominados pasivos, utilizan la radiación solar difundida, es decir, no cuentan con una fuente de luz propia, analizan, o sea, reciben los espectros del Sol y analizan la presencia, entonces, de varios gases simultáneamente. En este caso, hay que realizar fuertes hipótesis desde el punto de vista de física para poder concluir cuál es la concentración. El punto nuestro, este, del desarrollo de nuestro grupo, fue a partir del análisis de los espectros que uno recibe del Sol, sin tener que realizar todas estas fuertes hipótesis desde el punto de vista físico, poder concluir cuál es la concentración de estos gases. Nuestras medidas se realizan mayoritariamente en campo, de ahí es que nosotros captamos nuestra información para ver si la investigación que estamos realizando, o sea, la investigación en desarrollo de nuevos métodos para el monitoreo atmosférico, van en la dirección correcta. Entonces, nosotros hemos desarrollado un par de equipos, o sea, acá tenemos uno y acá tenemos otro, que lo que hacemos con ellos es observar en distintas direcciones, o sea, tomar la radiación del Sol y ver entonces qué es lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, este aparato está dirigido como a la zona de Avenida Italia, o sea que nosotros cuando analicemos los datos que salen de este equipo, lo que vamos a tener es información para saber qué es lo que sucede en la región de aquí a Avenida Italia. Por ejemplo, este otro equipo nosotros acá lo tenemos orientado más hacia el centro, entonces lo que estamos haciendo es recibir información de otra zona de la ciudad. Con este equipo lo que nosotros hacemos es incorporarle una rutina, la laptop que es la que controla los movimientos del aparato y hace que tome espectros en distintas direcciones. De esa forma nosotros podemos comparar qué es lo que sucede en la zona baja, tomar referencias de la atmósfera a distintas alturas, tenemos el espectro del Sol para después poder analizarlo. ¿Qué es lo que podemos analizar con estos equipos? Lo que estamos buscando con estos equipos ahora podemos medir NO2, o sea, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y otros gases también podemos medir ozono, pero en definitiva lo que hacemos nosotros, nuestro objetivo es siempre probar, o sea, nuevos métodos para poder medir en forma diferente la contaminación del aire, en este caso de la ciudad. Asociado a este dispositivo que estuvimos viendo hasta ahora, tenemos este otro aparato, llamado IT-DOAS, el mismo fue desarrollado dentro del grupo de investigación. La idea de este aparato es ser utilizado con una metodología llamada Total 2, también desarrollada dentro del grupo. La diferencia básica con este otro es que posee dos motores, por tanto esto nos permite un movimiento horizontal y vertical, haciendo así un paneo de todo un área. Eso nos va a servir para hacer lo que se conoce como tomografía de contaminantes. Es importante recalcar el hecho de que posee un telescopio, lo que hace que los objetivos sean más concretos que en este caso. Bueno, luego de las medidas que tomamos en la azotea, con el mini-DOAS, con el IT-DOAS, nosotros lo que tenemos es el espectro del Sol. En este caso, acá tenemos el IT-DOAS, que tiene como guía extra una cámara colocada, lo cual nos permite ver hacia dónde estamos mirando nosotros con el espectrómetro, o sea, con el telescopio que permite que entre la luz al espectrómetro, y sabemos que estamos mirando en esta dirección. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber en esta situación es, nosotros queremos medir, por ejemplo, qué es lo que pasa en Avenida Italia. Nosotros tenemos haces de luz, o sea, la luz proviene del Sol. Esa luz pasa a través de distintas masas de aire. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que pasa en una determinada región, en otra región más grande. Luego hacemos diferencias con esos volúmenes de aire que nosotros estamos tomando las señales. Y de ahí podemos concluir, entonces, cuál es exactamente la polución en determinadas regiones limitadas. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo importante es saber de que nosotros estamos tomando espectros que atraviesan, o sea, espectros de luz que atravesó distintas masas de aire. Y tenemos que tomar espectros, lo que nosotros le llamamos de referencia. Es decir, buscar la señal menos contaminada. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es orientar los equipos, o sea, girar por medio de los motores, orientarlos mirando el cenit. Y de esa forma nosotros tenemos una señal en la cual todas las capas de la atmósfera fueron atravesadas perpendicularmente. De esa forma lo que nosotros tenemos son capas más finas, en lugar de vistas en forma transversal, y las tomamos como referencia, entonces, de nuestra fuente de luz. Entonces, nosotros tenemos referencia de nuestra fuente de luz, referencias, entonces, de los espectros a las distintas distancias, para poder, entonces, concluir la masa de aire entre las dos regiones que nosotros delimitamos, cuál es exactamente la concentración de los gases, por ejemplo, de NO2, de SO2, de formaldehido, o del gas que nosotros estemos intentando medir. Una vez que nosotros tenemos los espectros, tomados por nuestros equipos, nosotros obtenemos básicamente lo que sería el espectro del Sol. El espectro del Sol, antes de atravesar la atmósfera terrestre, es prácticamente una curva continua, salvo por ciertos huecos que aparecen, que se corresponden con las sustancias que se encuentran en la atmósfera del Sol. Nosotros, aquí en la Tierra, lo que obtenemos como espectro del Sol, es esta curva que está acá, que ya no es más una línea continua, sino que tiene un montón de líneas, o sea, de estructuras, que se corresponden con distintas sustancias presentes en la atmósfera terrestre. Nosotros necesitamos, entonces, para hacer el análisis de los espectros que nosotros recibimos, además de las referencias que tomamos cuando medimos, necesitamos, además, conocer cuáles son las huellas digitales de los gases presentes en la atmósfera. Entonces, nosotros, nuestras huellas digitales son lo que llamamos las secciones eficaces de los gases. Las secciones eficaces, por supuesto, que van a variar de acuerdo al análisis que nosotros queremos hacer, o sea, si nosotros estamos midiendo dióxido de nitrógeno, la huella digital que nosotros tenemos es esta que está acá, en esta región espectral. Si nosotros quisiéramos ver la cantidad de agua, lo que nosotros estamos buscando resolver de ese espectro tiene esta forma y otras sustancias que nosotros también en otro momento queremos encontrar. Entonces, a partir de un espectro, lo que nosotros sacamos, o sea, se hace un proceso matemático relativamente complicado, y a partir de eso, del espectro que nosotros obtenemos con nuestros equipos, nosotros vamos sacando todas esas partes que se corresponden con las huellas digitales de todos los gases que están presentes en la atmósfera. En resumen, entonces, nosotros recibimos de nuestros equipos los espectros con las distintas referencias, luego nosotros los evaluamos, para lo cual nosotros también tenemos nuestras huellas digitales, o sea, nuestra calibración, para saber esos gases en qué cantidad están presentes, y de ahí concluimos la concentración. Esos datos que nosotros tenemos tienen diversas aplicaciones. Simplemente puede significar una consulta de saber una determinada zona de la ciudad, cuál es la contaminación a determinada hora y en ese lugar. También puede servir, digamos, si nosotros juntamos todos esos datos a lo largo de varios días, meses o años, eso nos sirve para evaluar tendencias, para saber la concentración de un determinado gas, cómo ha ido variando en el tiempo de acuerdo a determinadas cosas que van pasando. Eso es un aporte también para la gente que estudia el cambio climático. Por otro lado, también eso puede ser importante para las industrias, o para las agencias reguladoras que tienen la obligación de decirnos a ver si una industria emite más o menos polución en un determinado momento. O sea, todas esas son distintas aplicaciones de estos métodos, que significa un monitoreo remoto, o sea, yo no tengo que ir al lugar y sacar una muestra, yo simplemente analizo a distancia la información entonces de los espectros con estos equipos que son transportables y los analizo entonces después en una laptop. A través de esta investigación entonces hemos logrado el desarrollo de un nuevo método óptico para el monitoreo atmosférico que tiene varias ventajas con respecto a los otros métodos y nos gustaría ver su implementación para ayudar el desarrollo nacional. Gracias. 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 Gracias.